Oye, homenaje a Gonzalo Brao, y la clave secreta, vaya, que lo que traigo es timbón, como, pero nunca podrás adivinar como te amo yo, no, 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 que va, oye, y tú no puedes conmigo, brujita, así que deja tu mano y tú, camina. Déjate de bobería, oye, no me amaste con tu brujería, hechicera, hechicera, con esos ojos, bruja, tú sabes quién llegó, mamita, carimbo, ya conquista. Días que tú me tienes como quieres, si con un diente se me cae un ojo, recógelo, que hace falta, que yo no creo en cosas, pero de que vuelan, vuelan, brujita. Eh, que es lo que traigo, antídoto pa' ti, brujita, pa' que tanto, si tú me tienes como a ti te gusta, ah. Es que tú me tienes como tú quieres, ay, brujita, es que tú me tienes mal, ay, me tienes enfermo, no sé qué puedo hacer, ya no puedo salir de eso, es que tú me tienes como me tienes, como a ti te gusta. Y se acabó.